¡Suscríbete! no tengo que hacer nada de armadero porque despues me traiciona nooo me confonde tanto cristal esta bien asi no no te veo Rubenel te veo corre negro chau abajo uno te quiero se cayo profeo valio verga chau nooo se salvo o no pues ya me la tomo toma 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 que ve no puedo botar las cosas ahi esta tienes un una pechera y una dro se cayo a donde donde se cayo no hay como que se cayo no? tíralo de nuevo tíralo de nuevo o si ya te la tiré aca hay una de iron pues donde esta? en el cofre de arriba y donde esta ese negro? listo voy a ir a matar y esta hay una de Se quiere vengar el negro Muere muere El negro si De un toque El negro de De aca No tiene bloques Ayúdenme Ahorita viene Ruben y me empuja por detrás No no Maldito Ruben ¡Negro! ¡No! ¡Hijo! ¡Maldito pingüe! ¡Come manzana! ¡No! 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 ¡No!